Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Palacios, hijo de Pedro Palacios. He venido hasta acá a la Corte Suprema a pedir ayuda. Hemos llamado al ministro, a los congresistas, para que nos puedan ayudar, pero nadie se ha pronunciado hasta el momento. Pido ayuda para mi padre, es una persona honrada, trabajadora, honesta. Hablo yo, soy Jesús Palacios. ¿Cómo es posible que mi padre esté en un penal privado de su libertad mientras que el delincuente se encuentra libre? Es más, le han dado de 208 días de jornada, mientras que mi padre se encuentra en un penal. Y para colmo, mi padre le tiene que pagar 50 mil soles de reparación civil para la familia. ¿Cómo es el Perú? ¿Cómo tantos delincuentes se encuentran libres mientras que mi padre, honesto, se encuentra en un penal? Pido ayuda, por favor, a la primera sala penal transitoria. Que me ayuden con mi padre, que me fijen las fechas de la audiencia de mi padre lo antes posible. ¡Justicia! 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 ¡Justicia para Perro! 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 ¡Justicia para Perro!